¡Gracias! 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 En la oración En la oración Ante ti Señor Y que de tu alma Para que me amas A mi vez Y desde mi día A votar Una lámpara Aleluya Al corredor Y desde mi día A votar Una lámpara Aleluya Al corredor Vivo en la oración Proceder Vivo en el Señor Mi Salvador Y ante ti yo me prego Y ante ti yo me entrego Mi Salvador Mi Salvador Y ante ti yo me prego Y ante ti yo me entrego Mi Salvador Y ante ti yo me prego Y ante ti yo me prego Mi Salvador Mi Salvador Y ante ti yo me prego 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 Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Y ante ti yo me prego 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 Mi Salvador Y ante ti yo me prego 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 el cual te envuelve el cual te fortalece el cual está ahí a tu lado fortaleciendo tu vida y llegándote a su presencia oh Señor tú eres el signo de toda gloria amado de mi corazón amado de mi corazón amado de mi corazón amado mío amado mío amado mío yo te adoro oh Señor santo 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 vamos siempre santo 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 Que santo, que santo, aleluya Que santo Señor, que siente gloria Amado en mi corazón, que sienta un amor de ti Tú eres digno, tú eres digno Señor Tú eres digno Señor Que recibe la gloria, que recibe la honra No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Su corazón, quebrantado una y otra vez Y no hay nada, Señor No hay nada que merece amor en más No hay nada, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Verás en sus vidas Me invito ante ti Rey que perdona por ti Por ti tus errores Me invito ante ti Divinamente, digno Eternamente, digno Impresionante, digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me invito Solo ante ti Yo me invito Tú eres eterno Eternamente Señor Me invito Señor Impresionante Como que suba Que sobre tu corazón Solo ante ti Yo me invito Señor Jesús Yo me invito de ti yo me escribo no tengo nada para ofrecer me asumo nada que te mueras sobre el solo el corazón una y otra vez que no hay nada sino hay nada que te mueras nada que te mueras sobre el mar soy tu esperanza soy tu mirada de la resurrección yo me escribo me escribo yo me escribo 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 Vivo, impresionante. Vivo, es hora de ti yo me vengo. Tú eres Vivo, eternamente Vivo, impresionante. Vivo, es hora de ti yo me vengo. Vivo, eres Vivo, eternamente Vivo, impresionante. Vivo, es hora de ti yo me vengo. Vivo, eres Vivo, eternamente Vivo, impresionante. Vivo, es hora de ti yo me vengo. Solo ante ti, Señor, y a su nombre